A continuación vamos a hablar de una tremenda noticia sobre Gerard Piqué, de los problemas que tiene a solucionar el Barcelona antes de fichar de cara a la próxima temporada y más noticias del FC Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol! ¡Vamos con la última hora del Barcelona! ¡Vamos con la primera noticia! ¡Vamos a hablar de una noticia sobre Gerard Piqué que ha sorprendido a todos! Gerard Piqué es un futbolista poco habitual. Dado dar exclusivas, a no callarse nada y a ser precisamente algo más que un futbolista, el zaguero acostumbra a dejar muchos titulares y a no dejar indiferente a nadie. Justo cuando se ha convertido en protagonista con las exclusivas del confidencial y los audios entre el zaguero y Luis Rubiales, presidente de la RFF, ABC ha recordado otro de los episodios en los que se vio inmerso el azulgrana. Fue en octubre de 2020, cuando aún estaba Josep María Bartomeu en el Barcelona. El central empezó a negociar la renovación de su contrato con un pago a plazos para mejorar la economía del club. El mandatario había pedido a la plantilla que se bajase el sueldo, algo que no aceptaron los jugadores. Sin embargo, la filtración de que Piqué sí lo estaba haciendo provocó el enfado de los jugadores. De hecho, en el vestuario del Barcelona llegó a verse la palabra traidor, en referencia a las negociaciones que estaba llegando Gerard Piqué con Josep María Bartomeu. Vamos a hablar ahora de dos problemas que tienen en Can Barça con la plantilla de cara a la próxima temporada a solucionar para poder fichar. A 2022-2023 presentará un buen número de caras nuevas. Así lo quiere Xavi y en ello trabaja la erección deportiva. El de Terraza desea tener dobladas todas las posiciones con dos jugadores competitivos y tener una plantilla capacitada para volver a ganar títulos. En el club, de todos modos, son conscientes de que para que el técnico tenga lo que quiere, antes deberán solucionar un par de problemas. Uno de ellos es el del fair play financiero de la liga. En este momento, el Barça tiene un fair play negativo de menos 144 millones de euros. Tiene contratados ya al club Lugrana para la próxima temporada a Anders Christensen y Frank Kessier, pero en la actualidad no podrán inscribir a estos dos jugadores que llegan con la carta de libertad. Para solucionar el problema del fair play, desde el área económica se trabaja en tres palancas. Y una de ellas, como anunció hace semanas el presidente de Joan Laporta, será efectiva antes del final de temporada. La más avanzada es la de CVC, que podría reportar al club unos 270 millones de euros. También se negocia la venta del 49% de Barça Studios por 350 millones de euros y se estudia el futuro del Barça Licenci y Merchadín. El segundo problema que deberá afrontar el Barça para que puedan llegar futbolistas es más de la incumbencia de la erección deportiva. Si llegan, deberán salir un buen número de futbolistas, porque solo hay 25 fichas y porque también se debe rebajar la masa salarial. Acaban contrato Alves, Sergi Roberto, Dembélé, Luke de Jong y Adama Traoré. Aunque no se negocie la renovación con alguno de ellos, otros futbolistas como Neto, Dez, Ninguessa, Lenglet, Untiti, Riquipuch, Memphis y Bradway están en la rampa de salida y volverán de sus sesiones Cautinho, Colado, Pejanic y Trincao. Mucho trabajo hasta el 31 de agosto. Seguimos hablando de mercado de fichajes y vamos a ver qué jugadores necesita el Barcelona tras esta debacle en la recta final de temporada. Hay dos realidades bastante difíciles de combatir en el Barcelona. La necesidad de reforzarse con fichajes por un lado y la delicada crisis económica por la que atravesa el club, que no permite grandes movimientos. Son dos puntos que dejan la entidad azulgrana en una situación muy peligrosa que viene dejando consecuencias temporada tras temporada y que ahora ha llegado a su peor momento. El equipo ha dejado de reaccionar y se quedó sin soluciones justo cuando se juega la vida de cara a la clasificación a la próxima Champions League y Supercopa de España. Gran parte de la plantilla ha quedado señalada y son más las dudas que las certezas que genera día de hoy el equipo dirigido por Xavi Hernández. La sensación, más allá de los brotes verdes con los más jóvenes, es que es primordial que el equipo se refuerce de cara a la próxima temporada con cambios radicales y jugadores que puedan devolver al Barça a la élite. Una tarea que será más que complicada porque la situación económica de los catalanes no hace nada más que empeorar. Serán muchas las maniobras, malabares y en fin, milagros los que tendrán que hacer Mateo Alemani y compañía durante el mercado de fichajes veraniego. Porque las necesidades son máximas y ha quedado claro que los movimientos en el invierno no fueron suficientes. Esto requerirá primero que el Barça haga una profunda limpieza de vestuario y consiga ventas que genere plusvalías. Una situación que a priori sería bastante delicada y difícil de completar, sobre todo porque el club seguiría aferrándose a la regla 1-4 para poder inscribir a futbolistas por exceder su límite salarial. El panorama es extremadamente complicado, pero habrá que conseguir fórmulas para conseguir los objetivos y llevar al Camp Nou a fichajes que sean capaces de resucitar a un Barça que se ha quedado sin pulso en el momento más clave e importante de la temporada. Sport, en cualquier caso, ha informado que los blaugranas empiezan a reforzar hasta 7 posiciones este verano. Repasamos a continuación las posibilidades de los culés línea por línea. La portería, un recambio necesario para Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen está firmando un muy buen final de temporada y ha recuperado en cierta medida la confianza bajo los tres palos del Barça. No obstante, resulta vital que pueda tener un recambio de calidad en el banquillo. Todo parece indicar a que Neto Murara abandonará el cuadro azulgrana a final de temporada, por lo que habrá que pescar un nuevo guardameta. Se pruebe que el escogido sea Eñaki Peña, quien está actualmente cedido en el Galatasaray hasta el final de temporada. Regresará en el verano y la dirección deportiva espera que sea el segundo portero, aunque se guarda en la opción de conseguir un meta low-cost en el verano. En cualquier caso, el formado en la masía, si regresa, será para sumar minutos con el primer equipo. Luego sigue la defensa, hay que hacer movimientos esenciales. Resulta impresionante como si hay overbucking en la defensa azulgrana, siempre se quede corta. Será clave una limpieza exhaustiva en el vestuario y que se decidan quiénes saldrán. Ahora hay seis centrales, Piqué, Eric García, Araujo, Lenglip, Untiti y Minguesa, y se pruebe que los últimos tres abandonarán el club. Pero llegará uno más, a Andreas Christensen como agente libre, desde el Chelsea. Hay acuerdos cerrados y el danés reforzará la saga de los catalanes. El gran problema estará en los laterales, donde la situación es dramática. La intención de los directivos azulgranas es que lleguen dos jugadores, uno para la banda zurda, donde solo está Jordi Alba disponible ante un marginado Valdé, y otro para el lateral diestro con las dudas de Alves y Des. César Aspiliscueta sería el gran elegido, pero está en el tema de su renovación unilateral con el Chelsea. Para la izquierda suenan Javi Galán, Alex Telles, Grimaldo, Tagliafico y Alex Moreno. Seguimos con el mediocampo. El centro del campo es, después de la delantera, el sector más poblado en el Barça y donde las cosas parecen estar más controladas. La plantilla actual cuenta con Busquets, Gabi, Pedri, Nico y Frankie de Jong, y el club le buscaría una salida a Ricky Push. Aunque parece complicado, Xavi ha pedido un futbolista más y Frankie sí ha sido el gran elegido. Llegarán al Camp Nou desde el Milán como agente libre y cobrará un salario alrededor de 6 millones de euros. Los contactos se iniciaron a principios de año y el acuerdo parece totalmente cerrado, a falta de que llegue el verano para ser anunciado por ambas partes. Y por último está la delantera con algunas incógnitas y dudas. A Xavi Hernández le sobran piezas en la delantera e incluso así le falta el gol. Será primordial que el club consiga dar una salida a unos cuantos futbolistas para poder centrarse en nuevas incorporaciones. En el ataque podrían ser dos fichajes a la espera de lo que pase con las salidas, pero desde los despachos del Camp Nou tienen algo claro. Quieren a un killer en el área bajo cualquier condición. Robert Lewandowski parece ser el gran elegido de los culés, pero el Bayern de Múnich no pondrá facilidades de cara a una negociación en caso de que no renueve, y los catalanes se han quedado sin plan B. Asimismo, también ha sonado con fuerza el traspaso de Rafinha, con quien el Barça ha negociado a través de Deco, su representante. La operación depende en gran medida de la permanencia o no del Leeds United en la Premier League. Por tanto, esta es la última hora del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!